Música Universidad en línea con costos muy económicos en México 2024 Hola, ¿cómo están amigos y compañeros? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy les traigo un video informativo en el que les presento lo que son las mejores universidades de México para estudiar en línea y que son las más económicas para continuar o concluir tus estudios de nivel superior. Y es que esto sale de la pregunta que muchos suscriptores me han hecho y que es ¿Cómo puedo estudiar la universidad en línea y que sea muy económico? Pues aquí les presento esta información. Actualmente existen universidades en línea que son muy económicas por lo que pueden estudiar la universidad de manera virtual y económica en México incluso si vives en el extranjero, esto claro siendo mexicano. Con estas universidades en línea que además de económicas son académicamente excelentes tienen la oportunidad de concluir sus estudios universitarios en las siguientes universidades que a continuación les vamos a presentar. Universidades online económicas en las que solo tendrás que pagar cuotas por trámites básicos y de hecho una de ellas no tiene costo alguno, no tienes que pagar absolutamente nada. Pues bien, comencemos. Número 1. La UNAM. La UNAM en su Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, mejor conocido como SWAYET, la Universidad en línea UNAM a través de su Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SWAYET te ofrece estudiar una carrera en línea con costos muy económicos. Solo debes pagar costos de admisión que son alrededor de 500 pesos, costo aproximado. Este costo puede variar si es que las tarifas de la UNAM SWAYET se han actualizado recientemente. La UNAM en línea o la SWAYET te ofrece 22 carreras en línea, 6 maestrías y un bachillerato en línea. Pasemos con el número 2. El IPN virtual o polivirtual. El IPN virtual en Viena es una de las universidades más económicas online y una de las mejores a nivel nacional. El costo de admisión es simbólico, es decir, es muy barato. Las asignaturas son gratuitas y cuenta con becas para concluir tu carrera universitaria. El IPN virtual te ofrece dos modalidades de bachillerato, 6 licenciaturas, 2 maestrías, 2 doctorados y una especialidad en marketing. Número 3. La Universidad Autónoma de Sinaloa. La UAS virtual. La Universidad Autónoma de Sinaloa virtual cuenta con carreras online muy económicas. Además cuenta con tres tipos de becas de apoyo económico con los que te puedes apoyar para concluir tus estudios universitarios. La UAS es pública y autónoma. De modo que las licenciaturas en línea tienen un costo aproximado de unos 700 pesos anuales. Este costo también es aproximado si la UAS ha actualizado recientemente sus costos. Su oferta educativa es un bachillerato, 12 licenciaturas, entre las cuales se encuentra licenciatura en administración de empresas, contaduría pública, informática, enseñanza del idioma inglés. Pasemos con el número 4. La UAS, la Universidad Autónoma de Chihuahua en su campus virtual. La UAS virtual es otra universidad a distancia sumamente económica. También puedes tener acceso a una beca institucional o gubernamental. En la UAS en línea el costo de ficha para admisión es de 950 pesos. Las cuotas semestrales son aproximadamente de 700 pesos y también están sujetas a cambio dependiendo si la UAS ha actualizado recientemente sus costos. Su oferta educativa es 9 licenciaturas virtuales, entre las cuales se encuentran administración de empresas, ciencias de la comunicación, ingeniería de software, administración del deporte y otras más. Además tiene dos maestrías en línea. Número 5. La UNADEM o UNADEM. La Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta universidad, que también es conocida como la Universidad en línea de la SEP, es la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es 100% gratuita y 100% online. Esta es una cualidad que no encontrarás en ninguna otra institución educativa del país. Esta es 100% gratuita, es decir, no pagas absolutamente nada y todo el proceso es online. Es decir, desde la inscripción hasta la titulación, el trámite es online. Así que aprovecha de estudiar en línea gratis con profesores expertos en su materia a través de un aula virtual que te permite acceder desde cualquier parte. Su oferta educativa es 23 licenciaturas, 19 carreras de técnico superior universitario y 3 posgrados. Así que aquí lo tienen compañeros y amigos. Estas son las mejor calificadas y que además tienen costos sumamente económicos. Y en el caso del número 5, que es la UNADEM o UNADN, es cero costos. Entonces, pues, espero que este video informativo les sea de utilidad, les ayude a encontrar la universidad, que se adecue a sus necesidades, que tenga la carrera que ustedes quieren estudiar. Y, pues, se animen a continuar o terminar sus estudios de nivel superior. Debo comentarles también que en este subcanal tenemos la costumbre de dejar los enlaces a la página oficial y principal de las universidades que hemos mencionado en este video informativo. Así que en la descripción del video van a encontrar los enlaces oficiales que los dirigirán directamente a la página de estas universidades virtuales. Así no tendrán que estar buscando en la web. Como saben, en este subcanal estamos para servirles y, pues, pueden dejar sus preguntas, sus dudas o comentarios en el cajón de los comentarios de este video de este subcanal. Y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes lo más pronto y lo mejor que nos sea posible para contestar a sus preguntas, resolver sus dudas o atender sus peticiones. Así que nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias!